...de las elecciones. Partido Popular y Ciudadanos votaron en bloque en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida y Podemos al considerar que estaba desfasada en sus peticiones. El PSOE presentó entonces una enmienda con seis puntos, de los que solo tres lograron el respaldo unánime de los grupos. Tras horas de debate, una comisión que se prolongó hasta pasadas, las ocho de la tarde. Para el Procurador Socialista es un paso adelante que por unanimidad se diste a la Junta para que retire ya los residuos de las parcelas. Para que con la mayor brevedad posible y siguiendo los trámites legales y administrativos oportunos, estamos en un estado de derecho, seguramente nos gustaría correr mucho más, pero evidentemente cumpliendo todos los requisitos se deben de retirar a la mayor brevedad posible. El segundo punto, máxima coordinación y colaboración técnico-administrativa con el Ayuntamiento de Fuente Playo. Y en tercer lugar, que una vez que se cierre la vía judicial se agilice de forma inmediata la administrativa. Y una vez que la vía administrativa resuelva el expediente con la sanción o con las medidas oportunas, que se vigile su cumplimiento. Los otros tres puntos de la enmienda no fueron aceptados por los proponentes de la PNL, Izquierda Unida y Podemos y no se debatieron. Para saber lo más importante es que se ha logrado un compromiso por fin de las Cortes de Castilla y León sobre los problemas derivados de la actividad de la planta de compostaje de Fuente Pelayo. Y podría haber una novedad más sobre la subvención otorgada por la Consejería de Agricultura. Parece ser, vuelvo a repetir, no tengo el dato exacto, pero ayer se comentó en la comisión, parece ser que ya definitivamente ha aceptado que no se le va a reintegrar.